Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos a Pokémon Platino Castigo Lo que hoy terminamos la Calle Victoria y probablemente si no es mañana empezaremos la liga Así que hay que tenerlo claro y no perder a ninguno de mis queridos Pokémon en esta Calle Victoria La verdad por nivel yo creo que van bastante bien, no sé a qué nivel está la liga, no sé si voy a tener que levear Pero si hay que hacerlo lo haré fuera de cámara Bueno, no tengo... ¡Hombre, Marston! ¡Oh, Trampa Arena! No me vas a dejar huir ¡Canto Mortal! ¡Uy, no te va a dar tiempo, amigo! Yo lo siento, tío, lo siento Vamos a... tirar Repel, obviamente Y... ¿Qué iba a decir? Tengo que mirar a ver si puedo aprender algún ataque antes de entrar a la liga y todo eso Pero bueno, eso se hace en un momento Tampoco sé cuán largo es la Calle Victoria, no tengo ni idea Pero vamos, hoy... hoy deberíamos hacer Calle Victoria y dejar todo listo para el episodio... Bueno, el primer episodio de la liga, obviamente Que supongo que la liga en dos episodios la haremos Así que acabaremos el miércoles Si todo va bien Si me lo consigo pasármelo, aclaro que... No tengo... no lo tenía ahí en mente el hecho de que puedo perder, obviamente ¡El castigo! ¡Se me había olvidado otra vez, tío! No me lo puedo creer, seré imbécil Espérate, espérate, lo hacemos ahora Lo hacemos ahora ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Es que como he recogido... o sea, me lo apunté y recogí la habitación ayer Claro, he vuelto a colocar todo bien Y digo, me acordaré, me acordaré cuando estaba recogiendo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ha sido por mirar el contador, digo ¡La leche que me parió! ¡La leche que me parió! ¡La leche que me parió! Vamos a la ruleta y ahí vamos Espero, espero que pueda hacerlo bien porque... Bueno, es igual, es igual ¡Eh, la ruleta! ¡De la ruleta, tira ya! ¡Tira ya! ¡A por el bote! Podéis ser como los de la ruleta de la fortuna Si no sabéis lo que supongo es... Más o menos conoceréis algo Es el programa este que tiran de una ruleta y ven... Pues para llenar un panel con letras y tal Pues ese público, si no soy de España, son... O sea, por... Hay la mayor cantidad de drogadictos por metro cuadrado Porque le tienen que dar algo seguro Es imposible que lo hagan de esta manera ¿Dónde está aquí? ¡Spinwheel! ¡Ahora sí! ¡Apor el bote! ¡Vamos allá! ¡Que toca, que toca, que toca, que toca! ¡El celo! ¡Joder con el celo, macho! No lo tengo aquí, además ¡No lo tengo aquí! ¡El celo! ¡Hala! Aquí tenemos el celo ¡Joder! Si es que, de verdad A veces, a veces yo me pregunto ¿Por qué habré hecho este bloque de castigos? Pues no sé Será porque soy tonto del culo Probablemente Probablemente Venga, vamos allá Este castigo Que luego no sabéis Que lo peor no es tenerlo ahí Que molesta Pero lo peor es quitártelo ¡Ah! Que tengo un grano ahí Me voy a levantar la ceja Para estar como sospechando Vale, ¿y ahora cómo lo quito? Que no tengo tijeras Me cago en la leche que me parió No, no, no La barba no La barba no ¡Ay! ¡Ay! ¡Hala! ¡Jajajaja! ¡Hostia! Voy a... ¡No puede ser! ¡Hostia! ¡Me he tapado los agujeros! ¡Jajajaja! ¡Me he tapado los agujeros de los... ¡De los sonidos! De la nariz Estoy como... Estoy como preocupado Tengo cara como de preocupado Además las ojeras se me marcan un montón ¡Jajajaja! ¡Hostia! No me ha sido la mejor idea ¡Oh! ¡Dios! Me he rajado con esta cuchilla De lo del cero ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia! Por este ojo Veo... Veo pipa, ¿eh? MT66 mimético Es que me he tapado los dos orificios de la nariz Es que no... Ya digo No estoy respirando por la nariz Es que no estoy respirando O sea, tengo que respirar por la boca solo ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde hay que ir? Por aquí no es ¡Uy! Vaya sombra deja el puente, ¿no? Más rara Venga, para arriba A ver, tenemos que ir Esto... Por cierto, por si no os acordáis Esto es por gato gordo Que se murió Y no hice castigo ni nada Por aquí es Esto es por gato gordo Pobre gato gordo Se murió El buen Marsu Se murió Vamos a tirar de vez en cuando El favorito Lo voy a dejar aquí en el medio Y lo doy... Le voy dando Hostia, esto de no respirar por la nariz Me está haciendo... Me está haciendo daño Muéstrame cómo han luchado Para llegar hasta aquí adelante ¿Puedo hablar? Si... Si intento respirar y hablar a la vez Por la boca Puedo llegar a hablar bien Pero si intento no... Si intento no respirar por la nariz Hablo de forma... Pero Blas Blas ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho bote o algo así? ¿O qué ha hecho? No sé qué ha hecho Coltubrio Vale Rayo hierro Bilis Vale Se va Me ha quitado bastante a Kat, eh Teniendo en cuenta la vida que tengo Me ha quitado muchísimo Electra Bull Vamos a sacar A pedo Y tiramos de hueso Melag Y hasta más velo Eh... Criquetot Criquetot Ahí dije Je ¿Qué tal, nena? Eh Hostia, me lo he dejado peor Ahora los tengo más cerrados los ojos Sobre todo este A tomar un culo Criquetot Vale Se me va a quedar la nariz Deforme, eh Os lo aviso ya La tengo para allá Y se me va a quedar deforme Vale Yo creo que podemos seguir con pedo un poco más No me jodas que necesito golpe roca sí o sí No me jodas que necesito golpe roca sí o sí No, tío Agua mística Oh Agua mística ¿Dónde está? Agua mística es interesante Claro, se me va a dar canto Eh... Pero necesito golpe roca, tío Que no quiero enseñarle golpe roca a nadie Es que golpe roca... ¿Cuánto tiene potencia? Es que tiene... Cuarenta Hombre, pedo tendría un ataque así de lucha Pero... ¿Qué le quito? Reserva, le quito Sube la defensa y la defensa y la defensa... Es que está bien, pero... Las voy a tirar de por ahí y luego... Como tengo que hacer lo de los ataques Aprenderle nuevos o lo que sea Lo haremos La cosa es que como aprieto un ataque poderoso ahora... Bueno... Aquacola la puedo volver a comprar Porque era una MT Así que bueno, si la tengo que borrar algo le borro... Aquacola y ya está O sea que necesito golpe roca, sí o sí No me gusta nada, eh, la idea A ver si esto hay que hacerla ahí No hay otra forma de hacerlo ¡Ahí va! ¡Me ha visto! Tú, solo con mirarte puedo percibir tu habilidad Pero no sé... Hay como muchos caminos, ¿no? Digo, ¿hacia dónde tengo que ir? No sé hacia dónde tengo que ir Hueso Merange Hostia, me estoy haciendo... Me estoy haciendo polvo La nariz, eh Me la estoy destrozando Cuarenta y ocho Ole, Squirtle Así que le pegas ahí golpe roca ¡Bim! Electrocañón Y me paraliza Vete a la mierda Me paraliza, tío Siga, por favor ¡Hasta luego! Ya está Me ha paralizado, tío ¡Un Squirtle! Vamos a poner a caminar ¿Para qué romper esa roca? Ah, claro Es que esta roca la he hecho mal, ¿no? ¿O no? Claro Ahora yo no puedo ir hacia abajo ¿Y aquí qué hay? Es que hay como muchos caminos ¿Cuál es el camino bueno? ¿Por la bici, a lo mejor? Con la bici, pero ¿Qué hay que hacer? Claro, yo es que ahora no puedo ir por ahí, ¿no? Porque ahora Esta otra bici Me pon la pago aquí Y no puedo pasar Hay algo que estoy haciendo mal Espérate 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 Que vamos a tener un problema con esto, ¿eh? Madre En serio Que me duele muchísimo la nariz Pero muchísimo A ver Hay que Empujar esta para allá Esta hasta ahí Estamos bien, ¿no? Así Vale ¿Y ahora qué? A ver Solo puedo empujar dos Esta o esta Si empujo esta Puedo Ah, amigo Claro Puedo hacer esto Claro Larinete Perfecto Otra vez, tío Pero ¿Cuántos repelentes voy a gastar? Estoy haciendo polvo A ver Si solo quiero A ver Un poco mejor Ah, que ahora puedo respirar un poquito Tengo Un Poquito El hueco aquí Pero muy poquito Dratini 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 ¿Eh? Uy, no, truco Mientras no me paralice Vamos bien Skarmory Aquí lo mejor era El fuego Pero no Tengo solo El Criticón El A A Eddie De fuego Nivel 50 para Soler Vamos Que experiencia me ha dado Espectacular Espectacular A ver Hay que ir para el viejo O para donde tengo que ir Ah, ahora puedo respirar Eh ¿Cómo puedo hacer para Si empujo esta? No No puedo, ¿no? No puedo ir por ahí Ah, es un entrenador El viejo Déjame ver Cómo combates tus Pokémon Yo pensé que era algo Para hablar O algo así Pues no, no Es un viejete Tengo un moquillo aquí Tailow Para sacarle un Tailow Pues no me saques una mierda Tío Tiramos de bote Joder Deslumbrar En serio, tío Es que eso me jode entero, tío Vaya Vaya, tío Vaya Vaya Croagón Eh Bote Bote, bote, bote He vuelto a fallar, tío ¿Cómo me ha hecho? ¿El puño de drenaje no falla? Casualidad Bueno, pues voy a quitar A Camina Porque me lo ha Paralizado, tío ¿Dónde estoy? Vale Cuidado con Ese es el comienzo Vale Mi Pokémon sabe Cárate, te aviso Es muy bueno Pero claro Ahora si tengo que salir a curar Que voy a tener que salir a curar Porque tengo paralizado A la mitad del equipo Ah, muy bien Pokémon de tipo fantasma Estupendo, la verdad Me flipa Sabía luchar Tú Pokémon, has dicho Bien, bien Vale Vale, vamos a ver Hay algún objeto aquí Si no, no paso No hay Ay, Dios La cantidad de entrenadores Que hay aquí, colega Joder ¿Y yo qué quería Completar esto? Pero Uh, Brompig Cabezazo Electribair Claro Los dos que tengo yo Para hacer esto Para Electribair Pues están Caputs Rayo confuso, tío Sol matinal Encima se cura, tío Vete a la mierda Vete a cagar a la vía Confiaré en que en Paralis Joder Ahí está Y aún así no lo matas, tío Vete a cagar a la vía También Rayo confuso Confuso y paralizado Menos mal que no tiene Ningún ataque de mierda O sea, tiene doble bofetón ¡Gracias! Joder, camina Lo que te ha costado Wine out Oh No ha muerto Ha sobrevivido Fíjate que curioso ¿Ha dado algún objeto por aquí o qué? No Vaya Quería pillar el objeto y moverme Pero Iba a estar difícil, ¿verdad? Aaron Aaron Ah, Aaron Son Eh, hombre Patada Y a tómago Jinx Podemos tirar de patada Y a tómago ¡Ay! Ha sobrevivido Por el psíquico ¡Toma fuerza! Te revienta la cara Nivel 48 para Naiper Perfecto Bien hecho No te han quitado ni uno de vida Muy bien hecho, Naiper Tela terrible Otra vez Ya tengo dos Ya tengo dos ¡Estupendo! Sube, sube, sube Vale, por ahí hay un objeto y puedo volver a curar Por ahí Swain out Vale Digo Swain out Swain Sedinja Sedinja No puedo No tiene la habilidad Pero es fantasma Y Naiper no puede pegar a un fantasma No tiene nada para un fantasma Tiene que tener algo, eh Tengo que enseñarle algo de fuego Sí o sí, ya Vale, pues voy a ir a curar Vamos a ir a curar ya Lo que pasa es que hacer el camino de vuelta, macho Me descoloca todo, eh Es que es una mierda, tío Hacer el camino otra vez de vuelta Lo he utilizado, ¿no? Por aquí Y ahora le doy por aquí Y estamos en el comienzo otra vez Oye, pero Tengo que subir Ah, tengo que subir por aquí Vale No, sí Volver es fácil Volver, mira Si no se ha tardado nada Pero es que el caso es Volver a entrar Y volver a hacer el camino Y volver a llegar a donde estaba antes Ese es el problema Que yo me quería pasar la calle Victoria En este episodio Pero Va a estar complicado Va a estar complicado Porque No llego A ver, ¿dónde había que ir? Claro, encima ahora que me acuerde yo Encima el repelente Otra vez ha dejado de funcionar Rápido, rápido, rápido Hay que funcionar rápido ¿Ves? Es que es ahí arriba ¿Por qué no me dejan ya tirarme por aquí? Que ahora tengo que hacer otra vez Lo de las rocas Y me toca la moral, la verdad Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Venga, esto la movemos Ahí lo mueve Movemos esta Movemos esta Suficiente Ahora hay que mover esta Vamos a estar por aquí Romper esta roca Mover aquella Romper esta Por lo menos Al no haber Al no estar los entrenadores Y utilizar repel Pues es bastante rápido Y ya Hemos llegado a donde estaba Más o menos Más o menos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Otro repelente Venga Otro repelente más Vale Ahora cascada aquí Y pasamos por aquí ¿Cuánto quedará de calle Victoria? Quedará mucho Roca calor ¿Habrá algún objetillo por aquí? No No Yo creo que Uy Restaura todo Dirígete a la liga Pokémon Deberías concentrarte Solo en eso Creo que es ahí Creo que este ya es Prácticamente el final Creo que quedan Dos entrenadores Este y otro Y luego ya ese camino Es el último Donde va a estar Vagina Y lo dejaremos ahí Espero que sea eso Porque si no Mal vamos Cuño mareo Y me confunde Ah bueno Que va todo Jeje Glameo Voy a cambiar por Porque tengo que cambiar Envenenado Tomando Relican Relican Ataque de tipo Planta O Lucha Podría sacar Envenenado Patada Saltada Uy Ha sobrevivido No No te cures Tío Bueno Naipers ya lo tengo en la mierda Lo tengo en la mierda El repelente Ha dejado de hacer efecto Muy bien Vale Pero yo creo que ya estamos en el final Creo Espero Confío Tiene toda la pinta La verdad Ahí está Los mejores entrenadores Se reúnen en este lugar Yo diría que este es el sitio Perfecto Para entrenar con la élite Perfecto Vamos a ver Me acargo Me acargo Hombre Podría cambiar En vez de hacerme Trueno En serio Tío En serio Trueno En serio Tiene trueno Fallaste Trueno Tío Me hace trueno Vete a la mierda Steelix Joder Estaban preparados Para el agua ¿Eh? Va por culo Tío No cambies Hostia Me ha quitado Me ha quitado vida ¿Eh? Me ha quitado vida Vale Aquí Este es el final Pues lo dejamos Mañana Vamos a la liga Es que El hecho de enfrentarme así Sin curar ni nada Me da miedo Pero venga Oh Oh ¿No es? Liga Pokémon Aquí podría salir ¿No? O ya la atrapé al final No Me acuerdo Creo que si la atrapé Pues ahí estamos Pues no está vagina Anda Dios Pues mira que bien Mañana a la liga compañeros Del metal Espero que os haya gustado Podéis dejar un like Madre mía Que sigue Que sigue Mañana a la liga Todo sigue según el plan Perfecto Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto con más Chao Jujujuy